Hoy el día no nos acompañó mucho, pero bueno, como siempre los clubes de Santa Fe, hay clubes de Rosario, respondieron de la mejor manera, a pesar de la inclemencia del tiempo, que bueno, nos debe el sol salir un poquito, pero bueno, contentos por la cantidad de chicos y gente que hay. Estamos hablando de chicos de qué edades, Carlitos? Desde escuelita hasta nueve años más o menos estamos hablando. Hay unos, más o menos debe haber unos 500, 550 chicos, te cuento que este año le pusimos al encuentro, nunca le hemos puesto nombre a los encuentros, no se estila, pero este año le hemos puesto al encuentro el nombre de Nicolás Boreto. Quiero reconocerlo para que todo el público lo sepa. ¿Por qué se le pusimos? Porque, bueno, lamentablemente no lo tenemos con nosotros, pero ha dejado una marca imborrable en el club, no solamente como jugador, sino como técnico de las inferiores. Y bueno, como decimos siempre y no nos cansamos de repetirlo en todas las veces que hablamos delante de gente, que el fin primero y último, por lo menos de nuestro club, es formar buenas personas, jugadores de rugby. Ese es el fin último. O el fin principal. O sea, por eso le pusimos el nombre de Nicolás Boreto, porque fue un colaborador y una excelente persona en todo sentido. Muy merecido el homenaje, Nico. Vemos también una colaboración de toda la gente de San Carlos. Vos, de hecho, hasta vos, Carlitos, estabas trabajando para tratar de que esto salga de la mejor manera. No, acá como decimos siempre, no tenemos, o sea, el título que te da un, no, 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 no es relativo. Acá trabaja desde el padre que hace un año que entró, hasta la comisión directiva. Si querés que algo salga bien, tiene que ser todos por igual. Desde los padres que nos acompañan y agradecerle adelante a las cámaras a todos los padres, porque sin ellos no podríamos hacerlo, porque hay muchas cosas que cubrir en los partidos, gastarse tiempo, organización. O sea, que agradecido a los padres, a los sponsors que dan una mano para poder solventar que es costoso también. Pero bueno, eso no hay problema, porque el fin último, el fin primero, digamos, es que los chicos vengan, se diviertan y jueguen el deporte que les gusta. Y también la intención de que todos estos clubes que vienen de afuera vean lo lindo que está San Carlos, lo lindo que está el predio acá de San Carlos Rugby y lo ven que se trabaja. Sí, ni hablar. Han venido clubes de Santa Fe que son de primer nivel, bueno, y clubes de Rosario. Y cuando llegan al predio se quedan sorprendidos, porque viste un club del interior que está en un torneo siempre desarrollándonos y ven un club con todas las instalaciones estas, con los padres que lo reciben de la mejor manera, ponen la mejor onda, se lo trata con el súper respeto como corresponde. Y bueno, se van alegres y contentos, por eso todos los años cuando los invitamos vienen con gusto. Y también desde lo institucional, me imagino que también el movimiento de gente viene bien también para, de alguna manera, tener algún rédito económico y demás. Sí, sí, el rédito económico está, pero eso es lo último. Lo primero es que la gente venga, se divierta, que los clubes conozcan San Carlos, que los clubes conozcan el club, ese es fundamental. El rédito económico, o sea, si se gana algo, bienvenido sea, porque estamos siempre haciendo cosas, estamos siempre en desarrollo de cosas, desde las canchas, la parte delicia, becando a chicos, entonces sí. Pero bueno, lo primero es que los chicos vengan, se divierten y se vayan con la mejor imagen del club.